¡Hola, hola! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Venga, pues hoy vamos a por otro vídeo de estos rapidillos, así sobre un jefe de estos invocables en la Ciudadela. Y bueno, en este caso va a ser sobre el comandante Droggan, ¿ok? Ya sabéis, para invocar a este jefe nos haría falta el estandarte de la Horda de Hierro ensangrentado, ¿ok? Objeto que podréis conseguir, pues eso, dentro de las bolsas al realizar las invasiones de Platino o dentro de las bolsas en las misiones de estas diarias en las que nos den bolsas, ya sea la de banda y alguna vez en alguna de las otras, principalmente en la misión semanal de la Ciudadela, que viene siendo todas las semanas la de Fronda Espora. No sé si algún día lo cambiarán. Bueno, aquí ya vamos a iniciar el combate contra el comandante Droggan. La verdad que no es complicado, ¿vale? Si ya sabéis que se puede venir desde 10 personas hasta 40. Y bueno, este quizá es un poquito más complicado que el anterior que vimos, que Telur, pero vamos, no tiene nada del otro mundo. Tiene tres habilidades, ¿ok? Principal, aparte de que al tanque, pues sí va a recibir más daño que contra Telur, pero las habilidades principales que tiene serían atadura con cadena, ¿vale? Agarrará un objetivo y le va haciendo daño cada segundo, ¿ok? Y aparte le ralentiza un 33% la velocidad de movimiento. Para quitarse de esa cadena, esa persona tiene que alejarse 30 metros del jefe, ¿vale? Ahí ya se romperá la cadena, por así decirlo. La otra habilidad que tiene es hacha giratoria. Lanzará un hacha a un objetivo aleatoriamente, ¿vale? Lo que infligirá, pues, daño en la ubicación, ¿vale? A todos los objetivos que estén ahí a rango y aparte los aturdirá. Y la otra habilidad que es brinco de hierro, como veis, de vez en cuando salta sobre un objetivo, todos los que estén alrededor salen disparados para arriba. Esta habilidad mete bastante daño. Aparte, pues, el golpe, la caída es interesante. Entonces, aquí sí tenemos que tener cuidado. Dentro de lo que cabe estar separados unos de otros, ¿vale? Para así, pues, ayudar un poco a los sanadores. No vaya a ser que wepeemos en este jefe, ¿no? Sería una pena. Aparte, yo creo que los primeros del mundo en wepear aquí. Un poquito más, ya habéis visto cómo derrotarle. Un poquito de información sobre él. Ya sabéis que entre los objetos nos puede dar, aparte de esta mierda de Mazas 6.45. Tiene otras que son igual de malas casi, pero bueno, un poquito menos, ¿no? Que son objetos 6.60. Y luego, pues, ya sí, las cosas que siempre nos gusta tener, ¿no? Que son, pues, las monturas y estas cositas, ¿vale? Ya sabéis que tiene el lobo, el talbuk, el jabalí, un poquillo de todo. Así que nada, es decir, que si os ha gustado, si os sirve de ayuda, darle a la manita. Y ya sabéis que para estar al tanto de todo, aparte de suscribiros, aquí abajo os dejo un lazo a WowPP. Venga, pues, un saludo y a cuidarse. Chao, chao. Hasta luego. Chao. 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 Gracias.